El sector Zona Franca registra una disminución de mano de obra, ya que muchos de ellos han buscado alternativas en otros países, por lo que dicho sector se ha visto obligado a contratar personal en estos últimos meses, dijo el sindicalista Pedro Ortega. Trabajadores pues renuncian por motivos de la inmigración, porque han conseguido un trabajo, pero también en otros sectores económicos del país, tanto en el sector privado, verdad, llámese sectores de finanza, comercio, industria, manufactura, sector servicio, entonces también en esos sectores la gente se está yendo y también profesionales calificados se están yendo del país, verdad, por el atractivo pues de que le tienen algún familiar, algún empleo pues fuera del país, verdad, eso ha traído consigo pues de que sí haya en algunos lugares pues se requieran plazas de trabajo, verdad, pero en el sector de Zona Franca pues no ha sido tan voluminoso pues la inmigración de los trabajadores sí han habido pues son contados, verdad, tenemos pues en algunas empresas se fueron como diez la semana pasada, verdad, en otra empresa tres trabajadores pues lo que tenemos conocimiento, claro, afecta la producción pues porque ya están, por decirlo así, destinada la producción debido a la cantidad, verdad, de prendas que se tienen que realizar, aunque ya en este mes pues de noviembre, finales de noviembre y diciembre, no sé, en este caso no contratan las empresas trabajadores, pero sí se están contratando trabajadores pues porque algunos han renunciado, ya sea por viajes, por motivos, equi, verdad. Ortega agrega que dichas renuncias afectan la producción de las empresas, bueno, verdad, a pesar de esta situación y que en la región centroamericana se han visto afectado pérdidas de empleo, verdad, porque han disminuido las órdenes de trabajo, las marcas aquí sin embargo en Nicaragua no se ha cerrado ninguna empresa, ha habido más bien aumento de la producción, ha habido también aumento de las órdenes de trabajo. Este año el sector espera cerrar con más de 143.000 trabajadores y más de 3.500 millones de dólares en exportaciones.